Muchachos, yo quiero que saques todo el jugo de la fragancia para que te sientas y huelas lo más rico posible y hoy en día te voy a enseñar 7 trucos que te harán oler mejor que cualquier otra persona, empezando con número 1. En cuanto salgas de la ducha, yo quiero que te apliques crema hidratadora. Muchachos, la razón por la cual usted se aplica una fragancia y veas que no te dura, te dura una hora y ya ni te la sientes, es porque tu piel está resecada. Cuando tu piel está seca, anda buscando hidratación. Cuando usted se pone fragancia en piel seca, la piel va a absorber los aceites de la fragancia, que es lo que huele rico, y el alcohol se va a desaparecer y es por eso que tu fragancia no te dura más de 2 horas. Si usted se aplica crema hidratadora después de salir de la ducha, mantienes tu piel hidratada y ahora le das a tu fragancia algo para que se pueda quedar en la área superficial de tu piel para que dure más tiempo. Esto me lleva al número 2. Quiero que mixees tus fragancias. Muchachos, la forma mejor para oler mejor que otros hombres es de oler único. Y si quieres oler único, tienes que oler diferente, muchachos. No puedes estar oliendo igual que todo otro mundo usando Dior Savage, Bleu de Chanel, Versace Eros. Esas fragancias son fenomenales, pero todo el mundo las usa. Si son las que tienes, mixéalas. Muchachos, ese es un truco que yo aprendí de Tom Ford. Y el punto aquí es que quieres empezar a mixear tus fragancias favoritas para crear una fragancia diferente. Vas a ser tu propio químico, tu propio perfumista, creando una fragancia única para ti. Por esto, con Santa Lucía yo te digo lo mismo. Cuando yo te vendo la colección oscura, que son 3 diferentes fragancias, son completamente diferentes, quiero que juegues con ellas, mezcléalas, usa a Zavache y Gala. O agarra la fragancia de amor con a Zavache y mezcléalas y crea una fragancia diferente para ti. O agarra amor con Dior Savage y hazte algo diferente, muchachos. Cuando empiezas a mezclar fragancias es cuando se pone divertido y realmente creas algo único para ti. Y si no tienes una buena fragancia, ya sabes, Santa Lucía, es a donde tienes que parar. Yo, nuestras fragancias, alta calidad. Usamos aceite de Francia, de Italia. Todas nuestras fragancias son producidas en Francia, que es la capital de fragancias en el mundo, muchachos. Tenemos lo mejor de lo mejor y nuestra botella, yo, nuestro olor huele como fragancias de 500 dólares, pero te las vende a un precio ultra barato. Por ejemplo, si compras la colección oscura por una oferta limitada, si cliqueas el link que está ahí abajo, te voy a dar un 50% de descuento, pero no voy a parar ahí. También te voy a regalar nuestras botellas de Travel, que son rellenables. Las puedes rellenar con cualquier fragancia que quieres. Cuestan 50 dólares, pero el punto es que ahora con esto, usted lo puede rellenar con múltiples fragancias y mezclar la fragancia que realmente te guste. Y ahora tienes algo único y te lo voy a regalar, muchachos. Si lo quieres chequear, más 50% de descuento, te voy a dejar ese link ahí abajo. Que me lleva al número 3. Entonces, aplica en áreas calientes. Tienes que entender que hay áreas en tu cuerpo, muchachos, que son más calientes que otras, como tu cuello, tus muñecas, el área de adentro de tus codos. Muchachos, estas áreas son más calientes que el resto de tu cuerpo y lo que ocurre es que las vendas de tu cuerpo corren más cerca a la superficie de la piel y esto es lo que lo hace más caliente. Lo interesante es que cuando te pones fragancias en estas áreas estratégicas, te ayudan en dos formas. Una, ayuda a expandir la fragancia y dos, lo hace en puntos que lo necesitas, que es cuando tu sangre está pumpeando. Ponte a pensar, ¿qué pasa cuando estás en una interacción sexual? Tu corazón está palpitando, tu sangre está corriendo, tu cuerpo se está calentando y ahora estas áreas estratégicas van a empezar a expandir esa fragancia que necesitas en ese momento para verte más atractivo. Que me lleva al número 4. Usa vaselina para incrementar la vida de tu fragancia. Esto es prácticamente como mi primer truco de usar crema hidratadora, pero on crack, on steroids, muchachos. Esto lo lleva a un nivel diferente porque la vaselina, que es petróleo, no es absorbida por tu piel igual de rápido. Cuando usted se pone vaselina y lo pone en áreas calientes como tu cuello, tus muñecas, como le acabo de explicar, y después te aplica la fragancia, ahora vas a tener una fragancia que te va a durar horas y no todo el día y la vas a tener cuando la necesites. Que me lleva al número 5. Usa fragancias de mujer, muchachos. Ustedes van a ver esta inspiración en mis perfumes cuando yo las creo. Especialmente los perfumes románticos. A mí me gusta usar notas femeninas debajo de la fragancia porque es como que agrega un nivel de confiancia. Así que cuando usted se acerca a una tipa, ella siente algo relacionable contigo, algo que reconoce y te ayuda en esas interacciones sexuales. Muchachos, es por eso que lo hago y usted puede hacer lo mismo con fragancias de mujeres. Hay fragancias de mujeres que no son ultra femeninos, sino que más como unisex, que son fenomenales para probar y te dan olerte único porque hay muchos hombres que nunca lo van a probar ellos mismos. Que me lleva al número 6. Nunca te restregues la fragancia. Muchachos, el error que tantos hombres hacen es que se ponen la fragancia y después se la restregan. Lo que no entiendes es que una fragancia está estructurada en tres niveles. Tienes las notas de arriba, las notas de en medio y las notas bases. Son tres niveles de notas y la fragancia durante el día te va a llevar por esos pasos. Lo que ocurre cuando usted se la mezcla la fragancia, usted destruye las notas de arriba, acorta la vida de tu fragancia y esquipeas esas top notes y ahora no estás disfrutando la fragancia como realmente la deberías de disfrutar. Que me lleva al número 7. Quiero que reapliques. Muchachos, la razón por la cual nosotros nos ponemos fragancias es porque te llena de confianza, te sientes bien de ti mismo y te ayuda socialmente. Cuando estás al mitad del día que te sientes un poco cansado, te quieres refrescar un poco, lo mejor que puedes hacer es sacarte una fragancia y reaplicarte al medio del día. Es por eso que estar cargando esos barros de travel que son más pequeños que te voy a regalar si te compras el set hoy son tan fenomenal porque lo puedes tener en tu mochila, en tu bolso, en tu carro, donde sea y después cuando lo necesites, que sabes que tienes que interactuar, lo sacas, te reaplicas, te sientes bien, estás listo.